Con mi ex pareja, que vestido así de la Juana ¡Llamame él! ¡Llamame él! Vestido así de la Juana El chucolón No, pero no confesó, o sea, era mi fantasía Nunca lo hizo, me la cumplió De repente habrá sido una fantasía con algún famoso Imagínate, claro, yo rodeado todo el día de chicas guapas Un Lilith, Sheila, Leslie Shaw, un Bania Blue Down Bania Blue Down, la fantasía de mi querido Pao Ahí está Ahí está, por favor, da un besito, pasa más Pero, ¿qué pasa si esta fantasía es compartida de a tres a más Y con personas desconocidas? Es importante saber con quién lo vas a hacer y también tener los acuerdos Es importante respetar esos acuerdos Es importante no cruzar esa línea de lo que es el respeto ¿Cuál ha sido tu fantasía? Un trío Dos chicas, un chico ¿Quiénes serían tus chicas ideales? Creo que tú Ya, yo estoy acá ¿Y al otro lado? Mi ex ¿Tu ex? ¿Cómo se llama tu ex? Daniela ¿Quién es con las dos? A ver, cuenta No, tendrías las de ahí ¿Cuál sería tu pose favorita? Perrito Por supuesto, ventana fuerte y traga luz es lo máximo A mí creo que más me gusta es ceviche, chicharrón y arroz con marijos Si usted, televidente, tiene un personaje conocido que en sus noches alborota sus hormonas, aloca su mente y si tal vez usted va más allá y prefiere compartir de a tres a más una picante experiencia, no cambie de canal que al sexto día te cumple sus momentos tan deseados ¿Qué te parece a ti los tíos? Me encanta Pues con dos chicas muy bonitas Una lustería bien bonita Una así de negro y la otra de rojo No era mi fantasía, si lo he hecho en el trabajo, creo que hay dos parejas que contrataban mis servicios para poder hacer mis tíos Bueno, creo que todos, el que diga que no, mentira, ¿no? Todos hemos tenido alguna vez alguna fantasía sexual y algunos lo hemos hecho, otros no de repente Todo está permitido en tanto ambos lo deseen Fantasía es soñar despierto, guardando celosamente pensamientos eróticos que le pudiera pasar a usted ciudadano de a pie y también a algunos famosos ¿Quién no tuvo fantasías sexuales? Yo las tuve muchas y con algunos favoritos No, ellos no, señor editor Ah, con él sí Y con él también Es por eso que hoy en tu programa nocturno hacemos realidad todas tus fantasías sexuales Yo muero por ver mi paz Actor churrísimo, alto Yo iría donde ver mi paz y le diría Para mí es un placer aunque sea tocarlo Por eso el sexto día hace realidad tus fantasías Ahí está, ahí está todo, ojalá por favor Tenerlo personalmente es mucho más duro y de verdad y mucho más lindo físicamente Lo imagino vestido con un terno, con una corbatita michi, un buen gel, lindo, impecable A mí me encantan los hombres así, aparte que se le ve caballero y lo más importante, que se le vea limpio Yo me creo un tigre, un león y un jaguar Los tres animales más eróticos en uno Pues yo pienso para mí que cuando uno tiene una presa y con todo respeto, si es como tú, uno quiere orarla Tiene fantasías sexuales Las tengo con mi vecina Haciendo el amor en un chinchorro en una marca, me gustan las mujeres grandotas que me peguen ¿Qué tipo de pose te gustaría? A mí me gustaría una ranita, así como una ranita Sí, yo creo que las mujeres sí tienen bastantes fantasías sexuales a mí como los hombres Ah, la verdad es que yo me muero por Maluma, me encanta ¿Qué le hicieras a Maluma? Ah, no sé, me encantaría como que, ay, va a ser superbo, amarrarlo en la cama ¿Qué pose te gustaría hacer? Que me agarre en cuatro, pues Tu mamá se sonroja, mira tu mamá, tu mamá dice ¡Mi hijita! ¿Cómo es posible que mi hijita va a ser hablado de esas cosas? Nuestra gurú del amor, Ángela Villón, nos explica ¿Por qué es tan bueno tener fantasías sexuales? ¡Gracias!